Y a mucha honra, María la del barrio sur. Papito, ya no está durmiendo, mami. Aquí viene ya tu papá, mi amor. ¿Vas a llevar un rato al parque a la niña Luis Fernando? Sí, María. Pero vas solo, contita. Penélope no puede ir. ¿Cuándo te vas a levantar, mi hijito? Nandito, levántate que enseguida te voy a hacer tu desayuno, ¿eh? ¿Qué tienes, Nandito? ¿Qué te pasa, mamá? Diosito santo. Ay, ¿por qué estar así? ¡Veracruz! 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 Ya sabes que en el parque hay que andar atrás de Tita. Penélope lo hace. Mi amorcito, ve abajo a esperar a tu papá con tus abuelitos, ¿sí? Sí, mami. Ándale. Tita ya va a tener ocho años y sabe valerse por sí sola. Además, Penélope no le es simpática. Antes la quería mucho. Pues ya no la quiere. Por lo tanto, hay que despedir a Penélope. No es justo despedir a Penélope después del tiempo que lleva aquí. Puede quedarse de la bandera. Penélope está preparada para algo mejor. Hay que se busque otro trabajo, entonces. Esa hijada de Lupe. Pues Lupe entenderá, no te preocupes. Se va a sentir mal. ¿Lupe? ¿O tú? No entiendo tu ironía. ¿Cómo la defiendes tanto? Solo porque ha cuidado a la niña con dedicación. ¿Quién sabe, eh? María de los Ángeles se ha quejado conmigo. ¿Qué te dijo? Que ya Penélope no juega con ella. Que la llama odiosa. Que le dijo que yo estoy loca. Que ando buscando un niño que se me perdió. Hablaré con Penélope. No, 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 no te preocupes. Hablaré yo. Es lo más apropiado. Y voy a hacerlo ahora mismo. Dígame. Quiero que ordenes hoy el clóset. No voy a poder. Tengo que ir con el señor y tita al parque. Tita irá sola. Con su papá. Usted hará lo que le acabo de decir. ¿Y el señor ya lo sabe? Por supuesto que el señor ya lo sabe. Como sabe también que en las cosas de la casa, las órdenes las doy yo. Por cierto, quería decirle que ya tita no necesita cuidadora. Y entonces yo, si quiere quedarse trabajando aquí, tendrá que hacer otra cosa. O si lo prefiere, puede buscarse otro empleo. ¿Qué comiste anoche, chamaco? Tres aguacates y plátanos que metieron en el mercado. Con razón tienes fiebre y estás empachado. Y si no sueltas el empacho, la fiebre te va a subir más. Voy a tener que leerte la oración de San Onofre, hijo. Mira, aquí está el comino. ¿Cómo sigue? Toma. Comadre, el comino es para el palter. Apenas estoy empezando a sacarle el empacho, comadre. Toma, mira. Pon el papel de estras en la barrera. No arreglo ningún clóset. Piense lo que hace Penelope. Nada tengo que pensar si después de estar ocho años trabajando en esta casa, usted me echa sin contemplaciones. Yo no la estoy corriendo. Le estoy diciendo que puede hacer cualquier otra cosa aquí en la casa. Yo soy únicamente institutriz, señora. ¿Usted lo que es? Es simplemente una cuidadora. Y ya no la necesitamos. Porque Tita más que nada no la quiere. Y porque usted se ha ido de la lengua diciéndole lo que no debe. Bueno, en realidad aquí el que me dio el trabajo fue Luis Fernando. Bueno, el señor Luis Fernando. Por lo tanto, es el único que puede correrme. No se equivoca, Penelope. Yo también la puedo correr. Tanto es así que desde este momento queda despedida. ¿Ah, sí? Está bien. Como usted quiera. ¿Me dejas ir hasta la barra, papá? Sí, pero ten mucho cuidado. ¿Para qué viniste, Penelope? A decirte que la loca de tu mujer acaba de echarme de tu casa. Le dijiste a la niña que su madre está loca y que busca a un niño. ¿Cómo vas a creer eso de mí? Son inventos de Tita. Así es que a ver cómo arreglas el problema, porque yo no me voy de tu casa. Toma un taxi y espérame donde siempre. Regreso a Tita a la casa y me encuentro contigo para que platiquemos. De acuerdo. Nos vemos. Tita, Tita. Ya nos vamos. Papi, pero hace poquito que llegamos. Tengo algo importante que hacer. Vamos. ¿Por qué regresas tan pronto? Tapa que si no me dejó jugar. Ay, mi amor. ¿Y eso por qué? De pronto quiso irse porque tenían lo que hacer. Segurito fue un recado que le dio Penelope. Penelope. ¿Penelope estuvo en el parque? Sí, mamita, estuve hablando con él. No le voy a dar gusto a la loca de tu esposa. Te ruego que te refieras a ella con respeto. ¿Quién es? ¿O quién era cuando te casaste con ella? Peor aún, cuando tu papá la recogió de un basurero. Penelope, no te permito que hable. Míralo, está hablando. No vamos a seguir discutiendo inútilmente, ¿sí? No me voy a ir de tu casa. Y si tú permites que tu mujer me corra, voy a formar un escándalo. Voy a gritarles a todos en tu casa lo nuestro. Que por si no lo saben, se enteren de una buena vez. No puedes hacerlo, Penelope. Si no le dices a tu mujer que me quedo aunque ella no quiera, seguro que lo hago. Terminaríamos tú y yo. Me da igual. No tardaré en encontrar uno mejor que tú. Pero... Sí, mejor. Porque tú eres un pelele. ¿Cómo le haces caso a esa loca? María está en su perfecto derecho de no permitir algo pecaminoso como lo nuestro. ¿Y quién más que ella tiene la culpa de que tú tengas que buscar en otra mujer lo que la tuya no te da? Eso no nos justifica. Tampoco es ninguna santa. ¿A poco tú sabes lo que ella hace en la calle todos los días? Sale a buscar un hijo. O a encontrarse con su amante. No, eso no es verdad. Allá tú si no quieres ver la realidad. Y por último, que quede claro, Luis Fernando, o tú consigues que yo siga en tu casa en las mismas condiciones. No te vas a acordar de mí para el resto de tu vida. Lo siento, Luis Fernando. Es algo decidido. Yo revoco tu orden. Penélope seguirá aquí igual que como estaba hasta que encuentre otro trabajo que no tardará mucho porque me prometió buscarlo ya. Ah, habló contigo. ¿Fue a darte quejas? Sí, angustiada, afligida. Mira, comprende, María. Te contestó mal porque no lo pensó. Tampoco tú piensas mucho. No me compares con ella. ¿Por qué no? Tú haces cosas que a mí me disgustan y no puedo controlarte. Lo dices para justificarla. Penélope es una soberbia, una intrigante. Le prometí que se quedaría. Te ruego que no me contradigas. Será cuestión de unos días solamente. Compréndela. No equivoques las cosas. No seas inhumana. Está bien, Luis Fernando. Haz lo que mejor te parezca. Por favor, déjame ya tranquila. Quiero comer. ¿Habaste con tu mujer? Sí. ¿En qué quedaron? Estarás aquí unos días más, pero tendrás que irte. Buscá un departamento y yo te lo pago. Esa voz me gusta. Hecho. Creo que así subiré de categoría. Bueno, ahora vete. María puede pensar que estamos juntos. Ay, ¿qué va a andar pensando? ¿Te atreves a mucho, Penélope? Porque me gustas. Porque te quiero. Si me porté mal contigo hoy fue porque pensé que te iba a perder. Pero te quiero. Tengo miedo de que me abandones. No, no lo voy a hacer. Gracias, mi amor. ¿Te atreves ahora a defenderla? ¿Soy yo la equivocada? La inhumana, la que no comprende. La culpa la tengo yo. Salga inmediatamente de aquí. No tengo nada que hablar con usted. Salga ahora de aquí. Y mañana de esta casa, ¿qué es la mía? ¡Fuera! ¡Fuera! Si él me lo dice, me voy. Si no, no. Por favor, Penélope. Aunque él no lo diga, se va. Y de gracias a Dios que no la he hecho ahora mismo por la hora que es. Ay, tampoco se haga la compadecida. Que por si no lo sabe, tengo de sobra dónde ir. Así es que no necesito esperar a mañana para alargarme. Ahora mismo recojo mis cosas y me voy. Parece lo mejor, pero quiero un consejo. De usted no necesito nada. Pues se lo voy a dar de todas maneras. Está poniendo bien rojo y lleno de sal pulido. Entonces no es empacho, comadre. Claro que no. Nandito, lo que tiene es sarampión. ¿Sarampión? Sí. Ay, menos mal. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Cómo que no, comadre? ¿Qué poco no sabe que el sarampión es bien peligroso? A mí me late que lo mejor es llevarlo para que lo vea el médico. María, la del barrio Sol La que se invitó a su hijo, abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor